¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo que dije fue bueno Todo fue por no decir la puta madre No voy a contar los días... Que me quedan... Para llegar al fin... Vos me dirás... Es lo mismo... Es lo mismo... Yo vomito... Lo es lo mismo... Lo escupo a tus pies... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!